¿Quieres saber una cosa interesante? No es lo que tú sacas de los libros lo que enriquece tanto. Lo que al final cambia tu vida es lo que los libros consigan sacar de ti. Mira, John, los libros en realidad no te enseñan nada nuevo. Los libros te ayudan a ver lo que está dentro de ti. Este es un fragmento de El monje que vendió su Ferrari, una fábula espiritual de Robin Schwarma. Lo encontraréis en la primera parte del Abrazo de la Literatura, itinerarios lectores para la educación infantil y primaria. En esta primera parte conversamos y hablamos sobre temas relacionados con la historia de la lectura, la lectura en pantallas y cuáles son las mejores estrategias para que los niños y las niñas comprendan lo que están leyendo. La segunda parte, que es más larga y es más interesante, plantea 45 propuestas de libros valientes con su resumen, y su propuesta didáctica para trabajarlos. Son como círculos concéntricos que empiezan desde la parte más interna, desde la parte más personal de cada uno, desde el autoconocimiento, desde la ética, desde la filosofía, y se van ampliando hacia los sentimientos, el amor, la muerte, el miedo, la venganza, etcétera, la familia, luego va creciendo hacia los amigos, la escuela, la sociedad, el mundo en general. Y a partir de ahí sabremos por qué Alex y Rafa Panocha son los mejores amigos del mundo, o por qué Sofía, la niña que ella quería ser inútil cuando fuera mayor, o los miedos que tenía Jet al agua y sus estrategias para no ir a la piscina los jueves, o por qué la gallina azul hizo bueno la frase de Gandhi, aquella que decía a veces lo correcto es desobedecer. Espero que con el abrazo de la literatura paséis un buen rato vosotros y vuestros alumnos.